En San Ramón, muy cerquita del sitio histórico de Pancasán, opera El Diamante, una pequeña central hidroeléctrica que inyecta 4 megawatts de energía limpia al interconectado. Nosotros comenzamos alrededor del 2008 los estudios de perfectibilidad de la planta e iniciamos ya el estudio de factibilidad 2012 para iniciar la construcción alrededor del 2013-2014 y la planta inició operaciones en el 2016. Somos una planta hidroeléctrica a filo de agua, lo que quiere decir que no almacenamos agua en un embalse. Nosotros contamos los elementos de la planta, iniciamos la captación de agua del río Upá en la presa y luego esta la conducimos a través de un túnel de conducción y una tubería hacia un embalse, que es un embalse de regulación, no de captación. Y luego tenemos una caída del embalse hacia Casa de Máquinas, que es donde tenemos los equipos electromecánicos de 265 metros de altura para agarrar fuerza y hacer el movimiento de las turbinas y poder generar energía. Y ya luego pues llegamos aquí a Casa de Máquinas, donde tenemos nuestra turbina, nuestro generador y nuestro transformador de potencia, lo cual nos conectamos a la subestación El Hobo y ahí entregamos energía para que ya se conecte al Sistema Interconectado Nacional. Generamos al año alrededor de 21.000 megawatts. La operatividad de esta hidroeléctrica, además de contribuir en el cambio de la matriz energética nacional, ha traído desarrollo a las comunidades circundantes. Nosotros, pues aparte de la parte energética, también tenemos relación comunitaria, tanto en la parte forestal como social. Nosotros apoyamos a la comunidad, tanto así como la comunidad también nos apoya a nosotros en la parte de reforestación, para reforestar la parte de la subcuenca del río Upá. Y además tenemos ciertos proyectos sociales con ellos, como los útiles escolares, las meriendas, apoyamos tanto, o ellos reciben su apoyo tanto del gobierno. Como la electrificación de la zona ha crecido, quisiera decir que porque estamos aquí, ojalá que estemos aportando ese granito de arena a la comunidad. Conocer cómo aporta el diamante en la reducción de gases de efecto invernadero fue el motivo de una visita de la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia. La Secretaría del Cambio Climático creo que cumplimos con el objetivo de poder identificar esas iniciativas de acción climática que Nicaragua tiene. Y precisamente es un tema importante como es el tema de la mitigación, pero referido un poco al cambio de la matriz energética que nuestro país en el marco de las políticas nacionales tiene para contribuir en términos de los planes nacionales y la reducción de la pobreza para nuestro país. Esta visita fue coordinada por medio del Ministerio de Energía y Minas. Estamos iniciando la visita a aquellos proyectos que emitían las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos iniciando con esta hidroeléctrica y el diamante. Sabemos que dado que utilizan la fuente renovable como es el agua, sabemos que al estar generando electricidad con esta fuente, se están evitando usar miles de barriles de búnker o diésel y ya con eso estamos evitando la generación de muchas toneladas, aproximadamente 15.000 toneladas de CO2 equivalente por año. Tenemos planificado alrededor de 12 visitas en este año 2023. Proyectos hidroeléctricos, sistemas híbridos, biomasa. En el norte del país se aprovecha el potencial hídrico para la generación de energía limpia.